Patrimonio de la humanidad, la comida mexicana ya es un destino gastronómico. Llegamos a las raíces de la cocina mexicana. Te invitamos a un recorrido en busca de los sabores mexicanos más tradicionales. Aquí es donde nacen nuestros platillos más típicos. Para agradecer el valioso legado que México heredó al mundo. Estos ingredientes son el alma de nuestras comidas. Productos de mi tierra, México. En El Gourmet, tu canal de cocina. ¡Gracias!